Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Bueno, hemos terminado una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencias que se desarrolló en la Comuna Alto del Carmen, donde participan los equipos de emergencia y las instituciones que forman parte del Sistema de Protección Civil. Hemos logrado identificar ya, tanto que la reposición de los servicios de agua potable está en plenitud en el valle, a excepción de la localidad del tránsito, donde comenzamos el suministro y se ha desarrollado a través de los equipos municipales vía camiones aljide. El servicio de energía eléctrica está habilitado en la mayoría de las localidades del valle del tránsito. Llegó ya hasta Junta Valerianos, pero también a excepción de la localidad del tránsito, que es la más afectada con el descenso de la quebrada. Tenemos restablecido también el sistema de telefonía. Hay acceso telefónico o conexión telefónica durante todo el día y naturalmente en todo el valle del tránsito. Las rutas ya están despejadas desde el Alto del Carmen hasta Junta Valerianos, que es el final del valle del tránsito. Y eso es una buena noticia porque permite tener certeza de la conectividad y de la entrega de ayuda a las distintas localidades del valle más afectado con motivo de esta remoción en masa. En materia de personas albergadas, tenemos 26 personas albergadas en Liceo de Alto del Carmen, 3 personas que están en una casa de acogida en la comuna también de Alto del Carmen. Todas ellas están siendo atendidas con alimentación, programas de atención médica y también apoyo psicológico. En relación con las viviendas afectadas, tenemos un número preliminar de 90 viviendas afectadas con daños leves y moderados. Los accesos a distintas partes de la localidad han sido más difíciles con motivo de la altura que tiene el barro. Pero los despejes interiores que están llevando a Gavos Vialidad han podido, por lo menos, desde el acceso a la Media Luna hasta la intersección con Avenida Mata ya está a nivel de piso y también por la intersección de Chanchoquín con el tránsito hacia la zona cero también está avanzando en el despeje de la ruta y esto permite también que podamos tener más facilidades con las entregas de ayudas hacia las familias. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves. Maray Televisión Maray Televisión